Triste noticia en el mundo de la crónica rosa. El famoso periodista Jesús Mariñas ha fallecido a los 79 años en Madrid a consecuencia de un cáncer de vejiga que sufría desde hace meses. En las últimas semanas su estado de salud había empeorado y sus apariciones públicas desaparecieron por su complicación de salud por la enfermedad. Mariñas destacó por su trayectoria en la radio, la prensa escrita y la televisión como tertuliano y colaborador de diferentes formatos. Su salto a la fama fue a finales de los 90 en el programa Tómbola, donde fue una figura clave por su humor y tono duro con los personajes del corazón. Además, el periodista mantuvo contacto estrecho con grandes personalidades del mundo de la cultura, la música y la aristocracia española. Según informa la revista Diez Minutos, donde era colaborador estos años, el periodista ha fallecido tranquilo y arropado por Elio Valderrama, su marido y amor de su vida con el que llevaba más de 32 años de relación y seis de matrimonio.